Hola, les habla su amigo Amador Granados de la Alacrán. Aquí estamos en Ciudad Obregón, donde mi compa hace los mejores hot dogs. No sé, ¿dónde están todos? ¿Dónde están hot dogs? Se llaman todos, a todos, el gallito del chinal. Ubicados en Jesús García y justo hacia la ciudad Obregón. No se les olvide, aquí van a encontrar a las embarazadas, miren nomás, algo bueno. Decimos en Tijuana, algo bien. No se les olvide, aquí su amigo Amador Granados, que la Alacrán nos invita a que se vengan aquí a Ciudad Obregón. Aquí lo esperamos.